Buenos días, mi nombre es Anoy Rosa, Secretaria General encargada del Consejo Central de la Juventud Comunista de Venezuela. El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela se ha reunido para valorar el conjunto de temas de la situación nacional e internacional y me ha correspondido la explicación de la valoración que se ha producido producto del intercambio de la reunión del Buró Político la mañana de hoy. Tiene que ver con el arranque de la ofensiva política, ideológica y de masas del PSV en el arranque de la ofensiva de la campaña electoral Juntos por la Patria para Resistir y Avanzar. Queremos saludar los esfuerzos significativos que han desarrollado todas las estructuras del Partido Comunista de Venezuela por desplegar nuestra ofensiva política electoral y además de eso acompañar a todas las fuerzas amplias antiimperialistas que han desarrollado un exitoso inicio de campaña de cara a las elecciones del 15 de octubre. Queremos resaltar sobre todo el esfuerzo de nuestra militancia por posicionar la ofensiva política y por ampliar el radio de acción de nuestra organización junto a los trabajadores, junto a los campesinos, a las mujeres y especial caracterizaciones queremos señalar en este arranque que ha significado también la necesidad de acompañar en el Estado Apure al candidato con perfil propio del Partido Comunista de Venezuela, Víctor Ramón Castillo Flores. Además de eso, bueno, resaltar todo el despliegue que se ha tenido de las distintas fuerzas que integran el proceso, el frente antiimperialista y antifascista, en el cual el Partido Comunista viene desarrollando inmensos esfuerzos para la ofensiva de la amplia unidad antiimperialista. Además de eso, posicionar el esfuerzo que se viene señalando hoy por trasladarle a la población venezolana la ofensiva que viene desplegando la oposición venezolana que hoy se manifiesta en esta campaña electoral como servir al imperialismo norteamericano y que además de eso muestra la amplia conjunción de fuerzas contraria a los intereses mezquinos que tienen y que además de eso intentan golpear a nuestro país señalando que en nuestro país no hay democracia sino una dictadura y bueno, en este arranque de campaña no se les ha visto desplegado sino que vienen posicionando sobre todo intereses de contrarrestar la expresión democrática del país. Queremos también desde el Partido Comunista de Venezuela exigir respuesta a los precios criminales que se vienen posicionando. Queremos exhortar a la Asamblea Nacional Constituyente para que dé respuesta sobre la política económica de los precios acordados enviados por el presidente de la República Bolivariana Nicolás Maduro en el cual se exhortaba la necesidad de flexibilizar 50 productos básicos por la necesidad que tiene hoy el pueblo ante la agresión especulativa del empresariado y fundamentalmente que intenta doblegar la moral de nuestra población que ha decidido ser libre y por ende hoy los niveles de especulación buscan hambriar al pueblo y nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela queremos señalar y exhortar a la Asamblea Nacional Constituyente para que se pronuncie al respecto y además de eso le responda al país sobre los niveles de especulación que existen en este momento. Además de eso queremos también señalar los despidos ilegales que se siguen acrecentando y que desde el Partido Comunista de Venezuela y el Frente Nacional de Lucha de la clase trabajadora se ha exhortado a la Asamblea Nacional para que se reenganche a todas las y los trabajadores injustamente despedidos desde la política de agresión del sistema imperialista la agresión del sistema capitalista que intenta golpear a la clase trabajadora y por ende se ha intentado trasladar los problemas de la crisis a los trabajadores y en definitiva nosotros desde el PSB queremos sobre todo señalar las prácticas incorrectas de la institucionalidad venezolana sobre todo en un caso específico que nos ha llegado y que hoy queremos posicionar sobre todo desde la Inspectoría del Trabajo en Acarigua donde la inspectora Milica Hurtado viene contraponiendo los intereses de los trabajadores y acatando medidas que benefician a las empresas y a la patronal pedimos que se revise el caso y que además de eso se investigue lo que está ocurriendo en Acarigua específicamente con la inspectora Milica Hurtado nosotros desde el Buró Político del Partido Comunista hemos hecho un análisis sobre todo de la agresión del imperialismo norteamericano europeo que intenta seguir acorralando a nuestro país en el marco de un saboteo internacional para doblegar la moral de un pueblo que ha decidido ser libre y que se ha planteado la autodeterminación y la independencia definitiva y que por ende viene generando un conjunto de medidas agresivas para bloquear a nuestro país y que trascienden el carácter internacional que buscan sobre todo vilipendiar la moral de nuestro pueblo sobre todo sometiéndolo a los niveles de dificultad que están señalados hoy sobre todo en un tema emblemático y que tiene que ver con la crisis de la gasolina sabemos que hoy los buques que tienen la materia prima para surtir nuestro país están retenidos y que por ende todo lo que se viene gestando es producto de intentar acorralar al gobierno nacional y que por ende nosotros demandamos sobre todo que se le hable claro al país y se le explique la agresión que estamos teniendo y se eduque a nuestro país pero también se priorice el sector del transporte público en la medida que se está teniendo hoy de intentar sobre todo priorizar la distribución de la gasolina en el país nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela exhortamos al gobierno nacional para que le explique a la población venezolana cuáles son las medidas que hoy el imperialismo norteamericano está posicionando para contrarrestar sobre todo al pueblo venezolano en su condición de ser libre de ser independiente de ser soberana y en definitiva de no doblegarse ante la crisis del sistema imperialista y que hoy está posicionado sobre todo en el sector de la distribución de la gasolina queremos señalarlo como un elemento que golpea sobre todo a la población venezolana y que en definitiva golpea a las y los trabajadores que se trasladan en el transporte público y que hoy el sistema sobre todo viene generando niveles de resistencia y dificultad para la distribución del insumo necesario en la movilización también Gracias.